Me llamo Miriam Rupa, tengo 35 años y nací en Alemania pero soy panameña también. Mi mamá es alemana y mi papá es panameño. Mi familia de aquí vive en Chorera. Bueno, estoy visitando a mi familia y también estoy trabajando con la Federación de Juro, Pan Deportes y el Comité Olímpico porque iniciamos el ciclo olímpico para Tokio 2020. Soy Juroka, soy atleta olímpica, entonces yo tengo que dedicar mi tiempo por el deporte. Lo hago profesionalmente, pero también estoy estudiando literatura y lingüística de francés y español. Empecé cuando tenía 6 años. Mis papás querían que hacemos, bueno mis hermanos y yo, hacemos artes marciales por la confianza y me enamoré de ese deporte japonés. Y sí, cuando era joven yo vi una vez los Juegos Olímpicos y me fascinaba y quería hacerlo también. Y bueno, así estoy. Estaba ya en dos Juegos Olímpicos y ahora voy para Dublán. Tengo varias medallas en los campeonatos continentales de Europa y en el campeonato mundial en 2013. Gané bronce y también en ese año gané el ranking mundial, estaba número uno del mundo. Y ahora en este año ya gané el Grand Slam, que es como Wimbledon de Rusia. Y bueno, representando a Panamá ahora me quedo en el cuarto puesto del ranking mundial. Para hacer el deporte de alto rendimiento tengo que organizarme bien. Entonces, antes de la universidad entreno por la primera vez. Puede ser a las 6, 7 o a las 8, depende de la hora de la universidad. Después, universidad en Ediria y a las 5 hasta 7 tengo de nuevo entrenamiento de dos horas. Y también tengo que trabajar en análisis de los combates de mis adversarios. Y tengo que ir a la rehabilitación, a la fisioterapeuta para que recupere mejor. Y también hay que entrenar mentalmente. Bueno, tenía reuniones con el Comité Olímpico, Pan Deportes y también con el alcalde de Panamá. Y el Comité Olímpico está solicitando una beca por parte del Comité Olímpico Internacional. Y Pan Deportes ha dicho que van a apoyarme en todo el ciclo olímpico hasta Tokio. Llegué hace 3 semanas a Panamá y pasé buen tiempo con mi familia. Y disfruté también de la comida, como estoy lesionada. Ahora tengo un poco la libertad de comer lo que quiera. Entonces comí de todo que normalmente no es en mi plan de alimentación. Como tamales, pollo, empanadas, patacones, todo lo rico. Y también estaba en Bocas, en donde me disfruté de la comida africana, como todo con coco. En 2007 conocí a Omar Simmons de Panamá en los Juegos Universitarios en Tailandia. Y estaba hablando con él porque estaba de Panamá y para mí fue un placer conocer a alguien del país de mi papá. Entonces quedábamos en contacto desde entonces. Y por ejemplo en 2014 estaba aquí por dar unas clínicas con la Federación también de Juro. Conocí a la presidenta Estela Reilly y bueno quedábamos en contacto. Y cuando decidí que quería representar a Panamá le pregunté si es posible y me quieren. Y bueno claro, Estela dijo que sí y están abiertos y van a dar su mejor para que juntos podemos llegar a la meta de estar en los Juegos Olímpicos. Y también ganar una medalla. En mi categoría, 57 kg, la mejor por el momento fue Rafael Silva de Brasil, campeona olímpica en 2017. Y bueno, yo me tocó en la primera ronda, entonces perdí. Esa fue mi experiencia de Juegos Olímpicos. Lásimamente me lesioné en los mundiales, entonces no puedo participar en los Juegos Bolivarianos. Y cuando regreso esta semana, el fin de semana a Alemania, tengo que trabajar en mi recuperación, en mi fortalecimiento. Y cuando los médicos me autorizan voy a empezar el Juegos de nuevo para que me prepare bien para los Juegos Centroamericanos en diciembre. Bueno, siempre he hecho diferentes deportes, tenía mucha energía. Yo jugué soccer hasta que tenía 16 años también en las ligas. Y también hice gimnástica y ahora estoy haciendo pilates para la flexibilidad. Bueno, como deportista tampoco en Alemania se gana mucho. Por eso también estaba parte del ejército, que es el apoyo gubernamental de Alemania. Gracias. 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 Gracias.